Panamá, si bien es cierto, es uno de los países de Centroamérica con mejor infraestructura en temas de tecnología y de Internet y además de eso, Panamá es uno de los países con mayor penetración en la región. Sin embargo, creo que una de las falencias que tenemos en la materia es el tema de regulación al respecto porque estamos un poco atrasados comparados con nuestros vecinos que son Colombia y Costa Rica.